Muy buenos días, un gusto poder saludarle en este viernes. Yo ya lista y de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo a esta hora y desde este lado del estudio para conocer qué sucede en territorio nacional, pues se mantiene esta tormenta tropical Hernán. Se encuentra a 265 kilómetros de Los Cabos con vientos máximos de 65 kilómetros por hora y rachos de viento de hasta 85 kilómetros por hora. Se mantiene en vigilancia, continúa afectando con nubosidad y con lluvia la zona de Los Cabos y también de The Peak, así como la zona de La Paz. Por supuesto, nosotros aquí en Telediario le vamos a estar informando lo más importante y relevante de esta condición, de estos ciclones tropicales que se mantiene todavía esta temporada hasta noviembre de este año 2020. Vámonos con toda la información. Pueblo amanece con una temperatura fresca y fría, incluso oscilando entre los 11 y 12 grados, máxima de 22. El pronóstico de precipitación latente incluso en 50% y por la noche el descenso de temperatura de 14. Y hasta los 15 grados con pronóstico de lluvia salir bien equipados de casa. Los valores máximos de 22 a 23. Esta jornada de fin de semana continúa el ambiente al amanecer fresco y frío de 12 y hasta los 13 grados. No se descarta incluso actividad eléctrica. Tlaxcala llega a los 22 por la noche un descenso importante de temperatura de 14 y hasta los 15 grados. Próximos días con mínimas de 11 a 12, máximas de 20 a 21 y prevalece el pronóstico de precipitación, por supuesto, de nubosidad, de lluvia. Se mantiene para próximos días y hay que extremar precaución. Jicotepec llega hasta los 26, Chignahuapan en 22 grados, Ciudad Cerdán en 19 y en Izúcar un valor dominante de 28 a 29. Eso sí, con pronóstico de lluvia. Para Tlaxcala se mantiene esta condición de nubosidad. Si usted tiene que salir de casa por alguna situación de emergencia, hágalo con cuidado ya que el pavimento podría estar mojado. Continúa así la condición y hay que evitar accidentes, sobre todo respetar los índices de velocidad y a los otros conductores. De Ciutlán llega a los 20 grados a hoy domingo los valores mínimos de 11 y hasta los 12 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que pase un excelente viernes. Nosotros continuamos con más.